Este hombre olímpico es un caballero por más hombres así directos y sinceros, vamos Karen. Y olímpico, me encantó la actitud de olímpico, porque con acento agudo ese o creo hasta el momento ningún competidor lo ha podido superar, porque siempre a pesar del buen competidor que ha sido nunca se le han subido los humos a la cabeza, y siempre que opina o habla lo hace sin filtro, amén. Te pido señor que salgan airosos y triunfadores tus hijos olímpico y Karen, te lo pedimos en el nombre de nuestro amado Padre Jesús, amén. Asimismo, es olímpico, eres y serás un tremendo guerrero y bien decente, al igual que Karen, fuerzas ustedes son los mejores. Ríen más notó en cuando olímpico dice, sí, está bien, lo único que no me gusta es que se susurre porque se presta para malos entendidos. Kevin, ¿asienta con la cabeza dándole la razón? Creo que olímpico fue bastante objetivo porque se supone son un equipo y las decisiones se toman en equipo. En ningún momento considero que tuvo mala actitud. De hecho, cuando se iba a poner el chaleco hasta se estaba riendo, simplemente hizo saber que eso no estuvo bien. Recalco, Kevin el capitán le dio la razón a olímpico. Bendiciones. Olímpico ha hablado con la verdad, sin enredos como hace Guajira. Argumentar que no los han sentenciado al box negro no tiene sentido. La suerte jugó un papel importante. Y la rapidez de Karen y Olímpico en la prueba de aire fue clave para el ciclo perfecto que lograron. Si aún no han sido sentenciados, es por algo. Una cosa es mostrar respeto y admiración. Pero otra es perder de vista quiénes son los protagonistas y quiénes los extras. La palabra refuerzo debería ser clara en cuanto a su papel. Apoyar. No liderar. Olímpico y Karen. Pase lo que pase, siempre serán los mejores de esta edición. Olímpico es correcto. Esperaba a la reunión para hablar y proponerse el con Karen al chaleco. Lo malo fue que Guajira quiso tramar que el chaleco fuera para Olímpico. Con toda razón Olímpico, ya vio esa reunión amañada y como una payasada. Lo mejor del capítulo de hoy fue la participación de Chiqui, el invitado de la semana. Qué gran ser humano le llevo alegría al equipo del pibe Chiqui. Es pequeño pero grande de corazón, muy chistoso. Los mejores del desafío son Olímpico y Karen. Y confío en Dios que en el box negro, los primeros que van a ganar son ellos. Olímpico el único honesto y que está claro que es un refuerzo. En ese equipo pibe. Tuvo a Guajira frente a frente y actuó de lo más amigable posible. Karen y Olímpico, independientemente de lo que suceda, ustedes ya son campeones. Si Karen se va, no veo más el desafío definitivamente. Otra vez muy superior, el equipo pibe Olímpico no cocina es el patrón. Con verlo competir, es más que suficiente, son ideas mías. Pero habla como si estuviera borracho, pero es tremenda persona, me cae bien. Dios mío, extraordinario, demasiado bueno. Ni Olímpico sensei, no nos están ganando por ventaja sino por pequeñeces. Si hasta parece que están es de espectadores, nadie se ha dado cuenta como Olímpico se queda mirando a Mafe. Ya esta vez no se pudo resistir y la invitó a un cafecito está embobado con tanta belleza arriba equipo pibe a seguir ganando Guajira y Kevin, muy fuertes, se ven como los futuros campeones. Prefiero estas pruebas en lugar donde hay contacto físico. Me parecen más interesantes. Resalto la inteligencia del equipo pibe. No agotaban las pelotas tan rápido y eran más certeros en puntería. Al contrario del equipo tino, varias veces se quedaron sin pelotas, por allí se le fueron varios puntos. Definitivamente Olímpico es un personaje. No celebro la victoria delante del otro equipo, pero sí lo hizo al llegar a casa. Y cuando Andrea le hizo la pregunta siento que midió muy bien sus palabras. Es un crack en todo sentido. Karen llega a la final con Kevin Alejo antes de los refuerzos. Era un león. Ahora es solo un gatito. Olímpico es un chico muy humilde, se merece buenas cosas en su vida. Es un campeón, se nota la falta de pacho en los box. En aire era excelente y en puntería también amo a Andrea, cuando siempre recalca lo buen competidor que es Olímpico. Y sensei ni la sombra, el gran problema del equipo tino es que están más pendientes del equipo pibe que de mejorar las fallas que hay al interior del equipo. Caroline está fuera de tono. Me encanta porque Jerry, de un ala, hacer aterrizar Jerry, es un parche el junior de Barranquilla la mete que bajoneado se vio el equipo tino. Pudo ser una paliza pero, desde que llegaron se vieron anímicamente muy decaídos mis mayores respeto con la puntería de Wahi. No hay manera de decir que fue suerte. Es un equipazo el team pibe, la sensei dice que los otros se ponen felices solo por plata y no saben qué es lo que viene. Y él, él está ahí no por plata sino por espiritualidad o por místico. Equipo tino la prepotencia no lleva a nada falta mucha humildad y dejen tanta envidia a Guajira la más efectiva a la hora de tumbar los pines. Grande me encanta el equipo pibe y Olímpico es el mejor como deportista y como persona bravo equipo pibe Olímpico. Kevin, Jerry, equipo perfecto. Después de ser aplazatados dos ciclos seguidos, el equipo tino sigue diciendo que es suerte y que los pibes están agrandados. Jerry no se dejó y le canto la tabla a Caroline. Excelente, ese Jerry es un espectáculo. Cubby en las palabras que le dijo a Caroline mucha razón, los problemas de pareja, se resuelven en pareja, así Olímpico, no gané esta competencia con Karen. Nadie puede negar que es un gran competidor y uno de los desafiantes menos agrandados, menos hablador y el menos emocionalista. Es un caballero, no habla de nadie. ¿Sabe reconocer sin envidia las virtudes de los otros competidores? Para mí, ese varón es sin duda alguna un ejemplo de deportista y de ser humano. Grande Olímpico Joda, que vaina linda es olímpico, voló en esa pista con Karen, sin desmeritar al resto del equipo, y la ayuda en todo momento. Siempre está atento a los pequeños detalles para lograr la pista. Ahora, aparte, va personalmente a entregarle el chaleco a Sensei con la mejor actitud. Ese man no deja de sorprenderme. Es agradable verlo en todas sus facetas. Jerry, el tipo de hombre que le faltaba a Caroline en su vida, que la soba, le da su masaje, que le lava las panties, que le da su zarandeada, la relaja y su pastilla de ubicate sin anestesia. Y todo bien, Jerry es hermoso, por fuera es bello, pero también es un hombre que no se deja que lo traten de achantar como Caroline, pues está un poco acostumbrada. Me encantó que hablará con ella. A la voz de olímpico, Jerry, lanza tú. Y Jerry de una. Esa es una de tus muchas cualidades, Jerry. Como también resalto el que le dé gracias a Dios siempre. Tanto que Natty criticabas a Santiago por ese box y mira. Es para que aprendamos a no ir por la vida criticando a las personas y opinando si son o no merecedoras, Caroline hizo con B lo mismo que hizo con Hércules la etapa pasada. Los guió y ayudó en todo momento de admirar donde Jerry no se hubiese caído al final. Esa prueba ya estuviera lista desde hace rato. Volaron Jerry con Caroline y olímpico con Karen Jerry. Me ha sorprendido con lo bueno que es. Además que es muy centrado y estratega. Caroline es muy temperamental y con la experiencia de Jerry, que es su polo a tierra. Puede llegar muy lejos porque ambos son muy buenos. En este capítulo 1, Natalia insiste en el resultado de ayer. Kevin ganó por comer en el ciclo 2. Natalia en la prueba viendo lo que hace Guajira. Y Kevin 3. El equipo Tino diciendo que el otro equipo está agrandado 4. Natalia diciendo que Guajira no es tan buena 5. El equipo Tino hablando de él, equipo pibe. Por eso es que están perdiendo. Porque es pendiente del otro equipo y no analizan en qué está fallando. Olímpico soy tu fan. Qué bueno que eres una persona humilde y sin filtros. Sin duda alguna eres el mejor. Muchas bendiciones para ti y Karen sé que van a estar en esa final. Jerry, Olímpico y Kevin, todas unas máquinas muy completos, hicieron una pista espectacular.